Música Con el cumplimiento de su plan de desarrollo, la alcaldía de Sandona Nariño le brinda mejores oportunidades a sus habitantes. Nuestra administración tiene muchas formas de calificarla. Primero, en el cumplimiento del plan de desarrollo. El DNP calificó como el 99.7% en el cumplimiento del plan de desarrollo. Entonces diríamos que parte de lo que la expectativa de la comunidad nos dejó en la construcción del plan está cumplida. Sabemos que alejar hoy a los territorios de la pobreza es imposible, pero intentamos hacerlo y logramos cambiar las desigualdades, cambiar las oportunidades y especialmente alejar de la pobreza con proyectos productivos o con generación de empleo a través de las obras que permitía eso, alejar a la gente de la pobreza. Hoy podemos decir que somos un territorio un poco más tranquilo, un territorio con más oportunidades y especialmente un territorio que le apuesta a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces creo que el balance es positivo. Nos hubiera gustado hacer muchas más cosas, pero pues las limitantes de un municipio de sexta categoría con sus ingresos propios reducidos y con muchas afectaciones que hoy estos territorios tienen, pues no se ha podido cumplir el 100% de las desigualdades. Pero la satisfacción es que incentivamos la participación de la ciudadana, cumplimos nuestro plan de desarrollo y obviamente cumplimos otras necesidades que el territorio pedía. Gracias.